hola amigos del canal random estamos aquí de nuevo con otro gameplay y bueno aprovechando que esta semana estrenan x-men apocalipsis pues hemos querido hacer un juego de x-men y que tenga algo que ver apocalipsis mutante no y bueno vamos a comenzar verdad a ver elegimos misión nos hemos saltado la intro porque no perdéis nada y aquí char sabía nos cuenta aquí otra película que bueno que nos vamos a saltar porque tampoco es nada del otro jueves y bueno char sabía que ya sabéis también conocido por profesor calvicie aquí tenemos cinco personajes cada personaje va a jugar en un nivel concreto y tenemos que pasar los cinco niveles cada personaje tiene dos vidas así que si nos matan un personaje las dos vidas se acabó la partida vale si os pretendía acabar el juego empezado con un bestia porque pues porque el peor de todos si sois capaces de pasarlo con bestia y con el resto seguro que lo pasáis bueno yo voy a elegir pues a vuestro favorito no volverín lo vendo glotón que es pardo y aguja como era aguja dinámica aguja no me acuerdo no acuerdo de cómo lo llamaban no pero bueno nuestro amigo logan así estamos todos de acuerdo muy bien vale ataque salto dos veces a un lado y ataque y hace ese movimiento que es el movimiento estrella de este personaje no vale luego lo típico el salto y golpe y bueno que puede destruir objetos objetos a veces contienen vida bueno a veces la mayoría de veces contienen vida la vida es el símbolo de la equis bueno símbolo la letra x digo símbolo por ser el símbolo de los x-men no la equis negra y el fondo rojo vale ahora no me había salido en primera estancia el movimiento habéis visto que el de la granada ha alcanzado a su amigo no hay fuego amigo amigos como estos no lo quiero y mira inteligencia artificial de primera categoría ni me ataca ni nada y la garganta y la granada es que en fin los juegos de aquella época no bueno algo importante no pretendo acabarme el juego esta vez no a ver esa equis complicada de coger aunque si os fijáis la estoy tocando pero no la cojo no en fin bueno esta animación de salto y caída es la misma de otro juego de de capcom llamado strider o como le decíamos en españa strider no muchos con lo conoceréis por strider seguro y esta zona donde vamos a escalar esto ya es totalmente de ese juego algunos diréis ya habéis plagiado al strider no hemos plagiado nada no plagiado nada el juego es de capcom únicamente a reciclado las dinámicas no oye si con con ese juego oye molaba porque no lo hacemos con wolverine que también va para quedar viendo y eso es lo que han hecho vale ahí tenemos un personaje que no está tirando una granadita esperamos y le damos a ver este personaje además de tener la peor inteligencia artificial de juego es el que menos aguanta aguanta un golpe el resto de soldados aguanta mucho más pero bueno no sé será que a los programadores no les gusta la gente que tira granadas en fin dejemos de hablar tonterías y bueno primer miniboss no debería crearnos muchos problemas vale cuando se pone de color amarillo hay que alejarse porque digamos que se enfada y que nos va a atacar aprovechamos este movimiento nos alejamos un poquito vale vale no nos ha tocado fácil fácil por poco la lío porque abajo se encuentra la muerte bueno y a la derecha se encuentra otra equis como la que no hemos cogido pero hay que hacer una maniobra muy arriesgada que nos puede costar una vida y bueno que el gameplay es tema de una tolina a paso de ti si no me hace falta que te mate que el juego se quedaría muy feo si me matan una vida no aunque hace mucho que no juego pero hombre hay que hacer un gameplay en condiciones que luego veo gameplay de gente que le matan chicos en el primer minuto los matan no en cualquier juego y se estudió chicos chicos se supone que un gameplay para que le enseñe el juego no para que te vean morir continuamente o también depende si el canal se llama gameplay muertes por gameplay pues lo vería bien pero si eres muy malo jugando oye yo te recomiendo que no hagas gameplay no estoy diciendo que sea un muy bueno jugando no pero hombre voy siempre a intentar hacer una partida decente pero vamos que me maten en el primer nivel es un juego oye es que os digo que hasta que repito el gameplay y todo bueno el sentinel es nuestro amigo porque aparte de dispararnos a nosotros pues como ya recordáis hay fuego amigo y puede disparar también a los soldados porque vamos si el de la granada tenía una inteligencia artificial de pena este tampoco es vamos este y bueno cargarnos el sentinela da igual lo que pase con ese soldado y adelante no vale pues ahora vamos a elegir a otro había pensado inicialmente cogerme a ciclopeno pero vamos a elegir a gambit o como decían en españa gambito gambito vamos por qué gambito pues de los hexmen el personaje que menos me gusta es este no lo digo por el juego sino en general no me gusta este personaje no no le veo la gracia pero bueno vale granada y el mismo movimiento que con wolverine dos veces adelante y disparo y le tiro una carta del tarot ahí va venga hombre te vas a cazar a ver vale desde aquí no le doy al de la granada ¿verdad? pero desde aquí sí bueno y a los de abajo es que ni me voy a molestar en matarlos así que no merece la pena vale viva los granaderos que inteligencia tenéis bueno ¿me tiran la granada o no? estoy esperando que me la tire pues para poder esquivarla pero no se ha quedado no creo que se haya quedado bugueado sino que no sé la inteligencia artificial de los enemigos de este juego pues bueno pues ya lo habéis visto es que no tengo mucho que añadir ¿no? pero este sí me la puede liar vale he cogido vida y me lo he cargado también así que perfecto ya estamos al completo otra vez vale ya sabía yo que aquí en un juego cuando veáis que una zona está muy tranquila siempre daros la vuelta porque seguramente os está siguiendo un enemigo vale a ver estas plataformas cuidado si nos caemos abajo nos matan una vida y recordad que tenemos dos perder las dos vidas de un personaje significa game over vale vamos a cargarnos esa especie de drone con mucho cuidado así que con los saltos hay que tener mucho cuidado nada de hacer el pimpinelo deberían poner eso en la wikipedia hacer el pimpinelo vale muy bien vale pues esta la última verdad vale esa X pues tendríamos que subir a la plataforma dar un salto se puede coger pero ya os digo no estoy cogiendo ninguna es una tontería que me entretenga coger más ¿no? eso lo vamos a dejar ahí porque tiene tiene vida y como seguro que nos van a dar porque esto vamos es un clásico toma carta hay el tarot hay como te leo el futuro que os decía que seguro que nos van a dar bueno y como todo buen juego de pelea o de lucha ¿no? bueno hay una distensión no es lo mismo pelea que lucha un día explicaré las diferencias que pone la gente con esto bueno no, 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 no no, no no, no, no ay que bien toda la vida menos mal ya pensaba que me quedaba yo ahí vale nos agachamos pero mal porque me he ido a girar y se ha levantado que es algo que voy a comprobar ¿me puedo girar? no buf cuesta mucho cuesta mucho girar sin levantarse vale oh oh vale este fue el que el que en el nivel con wolverine nos dio nos dio bastante fuerte y es que este tío que pega demasiado fuerte pero mira que brazos tiene si es que son mis dos piernas ese brazo bueno seguimos adelante ¿no? y bueno y ahora nos montamos en esto que es un mini patín acuático bueno en fin seguimos vale aquí no puedo moverme esto es automático y bueno en eso que viene ahí ahora es donde nos tenemos nos tenemos que subir vale se nos coloca encima ¿no? vale pues esto era dos veces arriba uy no no me ha salido dos veces arriba y disparo ¿no? uf uf a ver mi joypad no es una maravilla ¿no? pero 1-2 1-2 disparo oye ¿qué pasa? ahora no le cojo el timing que también como estoy jugando con una palanca vale porque no le puedo dar con el palito estoy jugando con esto con esta palanca y la precisión realmente de estas palancas son un poco malillas pero vamos tengo vida de sobra no creo que me toque no creo que me toque no creo que me toque ¿para qué hablo? bueno pues esto también es idéntico que el strider es igual igual vale pero idéntico te cargas al piloto y se acaba el nivel idéntico bueno chicos pues yo creo que que hasta aquí el gameplay no mira vamos a hacer una cosa vamos a a coger a a nuestro amigo bestia para que veáis que que es inmundo pero inmundo y mira el poder de bestia que eres spiderman ahora mira es que se mueve bueno y su golpe especial es una especie de cabezazo bueno chicos hasta aquí espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle a like suscribiros que es gratis y nos vemos en otro vídeo ¿no? hasta luego chau ¡Gracias!